Buenas noches, señor presidente, autoridades presentes, compañeros galardonados, señoras y señores. Agradecemos profundamente a nuestro ayuntamiento de Madrigal de la Vera que haya realizado esta propuesta y a las instituciones, asociaciones, ayuntamientos de Extremadura y de España que la han respaldado enviando su apoyo. Nos sentimos muy honrados con este galardón que entendemos como un reconocimiento al trabajo desarrollado estos 37 años intentando contagiar a los extremeños nuestro entusiasmo por la música con la que hemos crecido en nuestros pueblos de la Vera, ilusionando especialmente a las generaciones jóvenes pero sin defraudar a los mayores con los valores culturales de este magnífico legado que define la personalidad musical de nuestra tierra y que nosotros consideramos perfectamente válido también en la actualidad ya que es un patrimonio cultural que debemos salvaguardar y transmitir a las generaciones futuras. Me gustaría que se acercaran mis compañeros Nino, José y Rafa ya que juntos nos impusimos este compromiso hace 37 años. También Carol e Inés, algunos años menos evidentemente. Queremos recordar a los compañeros que estuvieron con nosotros en las distintas etapas del grupo, a tanta gente que nos presta su colaboración, a los poetas que nos dejan sus letras y también un sentido recuerdo para esos rondadores anónimos que consiguieron preservar esta herencia musical en las últimas décadas especialmente difíciles por el poderoso predominio de la música comercial. Queremos dedicarles a todos, también a ustedes, una de nuestras primeras composiciones en ritmo de jotilla, el ritmo de esta tierra y con el silbido característico de los cabreros, homenaje a nuestra sierra, techo de Extremadura, la canción Amanecer en Gredos. Aplausos. Gracias. Recibo el día en la cumbre de la ruta crestería y corto una rebanada de las mañaneras brisa para mojar la entrena de la leche clara y limpia. Que emanan las subresprietas de las montañas brisa. Recibo el día en la cresta de la alzada serranía, al norte por majalados en donde gredos alía. Aquí la nieve y la luna sobre el azul maravilla, bajo los rayos del sol que el hombre es santo y acaricia. En mi almuerzo como y bebo de la vieja tierra mía. Música Música Música